Con la Secretaria General Académica, la señora Claudia Partal, una articulación que se está llevando, una reunión que se está llevando con directivos de diferentes establecimientos educativos secundarios de Coronel Rosales para articulaciones que se van a venir y que se están gestionando dentro de la universidad y la jefatura del secundario. Sí, buenos días a todos los pundaltenses. Un gusto estar en esta sede tan cálida. Sí, en realidad esto se enmarca en un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias, un programa, una convocatoria que se lanzó hace un tiempo, que ahora está en evaluación, que tiene que ver con articulación con la escuela secundaria. En el marco de ese proyecto es una excusa perfecta para aumentar el vínculo, digamos, de la universidad con la escuela secundaria. Entonces, a través de los inspectores, hemos convocado todas las escuelas secundarias públicas y privadas de Coronel Rosales en nuestra sede, aquí para empezar a conversar sobre diferentes acciones que puedan allanar y suavizar el paso y el camino del egresado del secundario al ingreso a la universidad. Bien. Esto se va a estar llevando a partir del próximo año. ¿Cómo va a ser la modalidad después de escuchar la experiencia y el diálogo de los directivos? Sí, la idea es conocer más de primera mano. Estamos con los directivos justamente porque nos parece más que importante que primero las instituciones a nivel de direcciones se pongan de acuerdo y estén de acuerdo en desarrollar las acciones que se definen para después crear los espacios a los docentes, los espacios curriculares y los espacios, digamos, en las instituciones que se necesiten porque sabemos que la agenda de educación es bastante apretada. La idea es escuchar las necesidades de cada colegio que tienen un contexto y unas problemáticas diferentes, desde egresados que piensan seguir la universidad hasta de egresados que piensan que no pueden seguir la universidad. Así que, bueno, es dar a conocer la Universidad Provincial del Sudeste, la sede Punta Alta, que son carreras gratuitas sin examen de ingreso, que sí que la universidad otorga becas de transporte, de manutención y residencia por si fueran a otra sede o de promoción al estudio para los residentes Punta Alta o sus alrededores. Dar a conocer las carreras que son bien aplicadas. Para el 2018 estamos inscribiendo de vuelta en las tecnicaturas de periodismo y emprendimientos de la comunicación, de tres años de duración y de la tecnicatura en emprendimientos audiovisuales, cuyo título otorga la Universidad del Sur y la de periodismo la Universidad Provincial del Sudeste. Ambos de gestión, digamos, en conjunto con la Universidad Nacional del Sur. Bueno, la idea es recabar un poco, ya se están diseñando algunas estrategias, desde hacer conocer a los graduados la sede, hacer algún evento donde los mismos graduados y estudiantes avanzados de las distintas carreras que tenemos de las dos, estas de audiovisual y de comunicación, les cuenten qué se hacen, cómo viven, cómo fue su paso por la universidad. Un poco que les muestran qué es posible, que lo tienen cerquita. Así que, bueno, esa es una de las actividades. Otra actividad es trabajar en conjunto en materiales para el ingreso, sobre todo en las temáticas de matemática y compresión de texto, se puedan llevar a cabo, ponernos de acuerdo, qué es lo que tendría que tener aprendido el egresado, que esté obviamente en las currículas aprobadas por el Consejo Federal de Educación y qué es lo que espera la universidad. La verdad, estos encuentros tienen que ver con sensibilizar, con afianzar el vínculo entre las instituciones para que nuestros jóvenes, digamos, haya un acuerdo y una coordinación y conozcan, digamos, la universidad que tienen acá, local. ¡Gracias! ¡Gracias!